El alcalde estuvo acompañado por la concejal delegada de participación ciudadana. También asistió al encuentro un directivo de San Roque Vivo, el colectivo que ha servido como mediador en esta reunión. El primer edil se comprometió a estudiar el asunto y a prestar colaboración en la medida de las posibilidades del consistorio. Recordó también que desde el ayuntamiento se están llevando a cabo diversas medidas en pro de los animales, como la reciente adjudicación a la empresa Control Zoosanitario del Servicio de Recogida y Transporte de Animales Abandonados y Perdidos, sin olvidar el curso de adiestramiento canino y la prueba de perro urbano que se desarrollaron en los meses pasados con la colaboración de participación ciudadana.